Este viernes 29 de marzo en la Sexta Comensaría de San Vicente de Itahuatahua y tal como lo establece la Ley Interna de la Institución de Carabineros de Chile se realizó a las 11 horas en la ceremonia de ascenso de funcionarios actividad en la cual se encontrarán presentes autoridades institucionales, regionales, funcionarios y familiares de estos Al término de la ceremonia el Coronel Juan Baeza, jefe del Departamento de Operaciones de la Sexta Zona, señaló Primero que todo, esta es una ceremonia formal y solemne, pero por supuesto que está plagada de cariño, de afecto y de muchos sentimientos Se incorpora la familia en este hito importante en la vida de un carabinero Nosotros tenemos un sistema arreglado que se llama carrera institucional donde en este sistema arreglado, los hitos importantes es un peldaño más, es decir, el ascenso a un nuevo grado que abarca un periodo determinado de esfuerzo, de trabajo, de un trabajo profesional y abnegado y por sobre todo el apoyo de la familia Así que esto es parte de ello Por eso se incorpora a la familia, se hace partícipe de este acto simbólico que es un acto formal y solemne que está lleno plagado de nuestras tradiciones como institución ¿Esos ascenso cada cuánto tiempo se dan? Mire, eso depende de los periodos que cumple el personal y más o menos en el año son dos o tres actividades que tenemos por unidad pero esto tiene un proceso legal y administrativo en cuanto al tiempo de permanencia de un carabinero en el tiempo mínimo en el grado siempre y cuando, por supuesto, su carrera se destaque Yo vine en representación del señor jefe de la sexta zona, mi general señor Figueroa que por razones de agenda tuvo que ir a asistir a otra actividad que tenía agendada con antelación y vengo en representación, obviamente que a cualquier lugar donde sea tenemos que llegar y apoyar e incentivar los logros y los éxitos de nuestros carabineros estar con nuestro personal apoyando el buen trabajo y este es fruto de un trabajo de excelencia que realizan nuestros carabineros principalmente y especialmente acá también en la comuna de San Vicente Bueno, la institución de carabineros está trabajando, sigue trabajando, sigue redoblando esfuerzos sigue modificando determinados cursos de acción y estamos trabajando para la comunidad, somos parte de la comunidad y nos debemos a ella Un programa importante y bastante difundido ha sido el programa Stop, que ha dado buenos resultados Sí, ese, bueno, es el termómetro que tenemos nosotros para ver los diagnósticos y cómo ha sido el comportamiento delictual y nos permite informar a la comunidad qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo cuáles son los recursos y qué es lo que hemos logrado y cómo vamos modificando cuando los resultados no son los esperados por todos y eso nos permite mantener el control del delito, el delito es imposible erradicarlo pero sí mantener un control, mantenerlo identificado, los factores endógenos y exógenos que influyen en el aumento o el comportamiento del delito y así de esta manera se hace este tipo de actividad que es una sesión de trabajo pública donde se invita a determinados actores vinculados a la seguridad pública Bueno, como institución esta es una tradición institucional para cada funcionario y que haciéndonos un nuevo grado, ya que es un sacrificio, es un sacrificio personal, familiar traen toda una familia detrás del apoyo para poder ascender a esto efectivamente el día de hoy ascendimos a 11 funcionarios de dotación de la sexta comisaría San Vicente en su destacamento donde estuvieron presentes autoridades de la repartición coroneles, señores coroneles, autoridades de la comuna, fiscales jefes, juez de garantía y obviamente las familias quienes quisieron estar presentes el día de hoy un lugar, un momento muy emocionante para cada uno de ellos donde se les da más responsabilidad porque cada grado es más responsabilidad para su jurado Bueno, si viene ya el próximo mes de abril el 27 de aniversario y se vienen actividades importantes de la comuna de San Vicente de Taboatagua con carabineros de Chile Efectivamente, ya comenzamos, estamos a puertas a nuestro mes de aniversario donde tenemos muchas actividades para la comunidad de San Vicente y todo alrededor obviamente cualquier gente puede venir, cualquier persona, familia que vengan los invito el 5 de abril a contar de las 9 de la mañana se está realizando una feria de exposición de nuestra especialidad de la institución en la plaza de armas de la comuna de San Vicente donde vendrán fuerzas especiales, GOPE, LAVOCAR, todo lo que a nosotros nos hacen el apoyo a la labor policial a las 12 del día se realiza la ceremonia de lanzamiento y también justamente la ceremonia de lanzamiento el primer servicio de bicicletas, donde son dos funcionarias del sexo femenino que van a realizar este servicio policial arriba de una bicicleta para ser parte más de la comuna y ese mismo día de las 19.30 ahora tenemos la presentación en un concierto de la Big Band del Orfeo Nacional de Carabineros de Chile con grandes números y atractivos para toda la familia y la comunidad de San Vicente